Me cae, me cae ¡Ay! 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 ¿Pero qué está pasando? ¡Deja de informar a los carries, weón! ¡A la boca! ¡Ay! Y voy para allá Macher, entraste como invitado Los bufos de tus caras en nuestra jungla ¡Nada, nada, nada! Cosco, la concha de tu vieja, pelotudo Macher, sos una mierda Sos horrible, pelotudo ¿Qué estás hablando? Mayer, ¿puedes pucharme ahí? No, ni un pedo ¡Pero se fueron todos, weón! ¡Equipo de F! ¡Equipo de F! ¡Ese fue un 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 F! ¡Vamos! ¡Peleamos! ¡Pero peleamos! ¡Ah! ¡El Rapanenio es un cagón! ¿Querés que haga qué cosa, Brasil imbécil? ¡No vamos más! Ok, ok, pelén, 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 pelén ¡A la Morgana, a la Morgana! ¡No tiene Sonia! ¡Morgana, Morgana! ¡Tiene Chendo! ¡Está el alma también, eh! ¡Pero Mayer, sin eres nascuero! ¡No peguéis, no peguéis! ¡Es asqueroso! ¡Rapanenio es cagón! ¡Rapanenio es cagón, man! ¿Alguien para ayudarme? ¿Dónde está el equipo? ¿Tenés a Kai'Sa? ¡Dale! ¡Dale, Mayer! ¡Ay, pero...! ¡Ah, la Morgana es madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué equipo horrible, man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se metió en la piroca! ¡Dale, va, entonces! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos! ¡Pero déjale llorar, pelotudo! ¿Quién llora, Mayer? ¿Tuviste llorando toda la primera partida y la cagaste vos, hijo de puta? ¡Dejale llorar, déjale llorar, pelotudo! ¡Yo tenía más level que vos con Alistar, boludo! ¡Sos un sorbete, brasilero, pelotudo! ¡Sos horrible, sos horrible, vegano de mierda! ¡Bueno, vamos Hotline, Vicente, dale! ¡Ay, qué voy a jugar yo, qué voy a jugar yo! ¡Por favor, por favor! ¡Pensemos una comp para que Mayer juegue lo único que sabe, o sea, Víctor! ¡Nah, pero te caes, te caes! ¡Permateamos en el last! ¡Cierra la cola! ¿Sabían cómo conocía a Mayer yo? ¡Me lo cogí con Hecarim! ¡Y me agregó el fanatiquito, boludo! ¡Qué tipo mentiroso, man! ¡Qué tipo mentiroso! ¡Mano, ey! ¡Todo el mundo sabe que te rompí el orto! ¡Tú estás streameando encima, así que no hay excusa! ¡Me rompí el orto, pa! ¡Mano! ¡Ey! ¡Te hice mierda! ¡Yo no estaba streameando! ¡Te hice mierda! ¡La primera partida jugué con Jaco! ¡Me voy a ir con Hecarim! ¡La rompí! ¡La segunda! ¡Te enseñé a jugar Hecarim! ¡Con Jaco me lo cogí también! ¡Jugando dúo-seo! ¿Cómo no me vas a coger? ¡Pero yo te rompí el orto! ¡Te rompí el orto del conglo! ¡Vos estabas con Hecarim! ¡Vos estabas sin Hecarim! ¡Qué llorón! ¡Estabas con Hecarim! ¡Te cogí! ¡WTF! ¡Sos horrible, man! ¡Mira, mira! ¡Se pone loquita! ¡Gracias! Así gastamos los segundos de análisis en este equipo ¿Te recuerda en Last cuando te rompí la cola? ¿No te recuerda? ¿No te recuerda? ¿No te recuerda? ¡No! ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo hablé con el equipo rival y dejan Open Trindash, Llorado ¡Pero si Llorado es el que mejor está jugando! ¿Quién es esta Camila ahí? ¡Yo voy a jugar support! ¡Yo voy a jugar support! ¡No! ¡No! ¡No me manden en la botla y en la Mascher! ¡Por favor! ¡No! ¡Vamos a jugar support! ¡Ah! ¡Banearon mi Victor, pa! ¡GG! ¡Go next! ¡No! ¡No cagaron en el plan! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Fala así! ¡Martín! ¡Sos una basura! ¡Martín! ¡Fala ahí! ¡Martín! ¡Sos una basura! ¡Muitas gracias! ¡Muitas gracias! ¿Mi mamá? ¡Sí! ¡Mi mamá! ¡Oh! ¡Mándale saludos! ¡No! ¡No! ¡La tampa y la panela! ¡Pega la tampa! ¡Caralio! ¡Malo! ¡Ele dice! ¡Inc 對,ücks! ¡Májar! Dice que soy un Down porque hoy no le dio bola. ¡No le at Amerika llamémeas! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Nooo! ¡No! ¡Pobre de tu mamá, ¿qu kon asze de eso?! ¡Nooo! ¡No amigo! ¡Está微olando la beat! ¡Tá a assemblas! ¡Fala mierda aquí! ¡Es que está hablando negro! ¡Fala a mí! ¡Argentino! ¡Ah! ¡Falaál Max! ¡ replication esté! ¡No! ¡Fala los goces! ¡Gracias! ¡Vale a hablarանat...! ¡Casi! No te pases, eh? No te pases conmigo! No, no, no! 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 Teo filho? Ah, un vagabundo! Eeeh, vagabundo? No! 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 So Antonio estaba perdiendo por culpa de tu filho! De favor, ah, talón! No! No! Yo tengo que demostrar la última partida para irnos con la victoria de un poco de honor Ey! Yo les voy a decir algo que es bastante desmotivador pero porque me chupa bien un huevo Si perdimos dos y ganamos o perdemos la tercera, literalmente somos una basura igual Si! Gran comentario Pero Gelado puede ganar una skin extra. Es la realidad, Gelado va a recibir una cajita y esa es nuestra única motivación. Claro, y convengamos que después de esa Dani es lo mínimo que puedes hacer. No, lo mínimo es regalar 5 cajas a él, después de esa Dani. Me gusta cómo analiza el mercado Gelado. En vez de ponerse Ignite contra un tipo que se va a curar una banda, se pone Ghost a ver si puede dodgear una Q, no sé qué está intentando inventar. No, pero que eres imbécil, porque si con la S te tirás al medio del idiota para anularlo. ¿Pero qué dice? No, si te juegas, estúpido. Cualquier cosa que tenga Gap Closer hace mierda a Darius. Estúpido de mierda, es jorobado, pelotudo. Escuchen lo que dice, escuchen lo que dice. Cualquier cosa que tenga Gap Closer estompea a Darius. No, no dije estompea. Si no lo taques un tarado. Ah, bueno. Entonces me leen chicos. Si hay que putear al input en a Macher. Sí. ¿Por qué a Macher? ¿Por qué a Macher, animal? No trajimos. Porque para eso te trajimos. Soy el único que está jugando chill. Soy el único que está jugando chill. ¿Y yo? ¿Estás jugando chill? Literal, literal. Macher, Macher, tu rumble en vez de fuego tiraba hielo. Estaba apagado ese robot. Ah, escucha esa mierda entonces. Ah, no salió. No salió, no salió, no salió, no salió. No salió. No salió. No salió, no salió. Ese pedo fue como tu rumble. No salió, no salió. No salió, no salió. Estaba afónico, mano. Mano, ese pedo representó muy tu tu rumble. Ay, cara. No salió. Pega mi topo acá, acá. ¿Pero por qué te pensás que funciona eso, estúpido? Pero más que digas topo, lo entiendes. Claro, claro. Estúpido, güey. Nació con el oño con caca. Y-a-a-a-a Y-a-a-a Y-a-a... ¡Elao! Por favor, tenis un peligro No creo que todavía habéis visto el peligro Corrumpieron... Corrumpieron... ...flash... ...flash... ...algo ¿Cómo endul América? ¡Está en esta! ¡Lo pegue, animal! ¡Hace una! ¡Pegué, pegue a Cha! ¡Pegué a Cha! ¡Dale! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Quien tanquea! ¡Quien tanquea! ¡Quien tanquea! ¡Quien tanquea! Dale quién tanquea? Si si si! ¿quién tanquea? No se quien es el peor? Dale alguien mafer Ramanenios Dale Un cuerpo Es Warp Warp Ay por que pegó la kill ahí sí Igual increíble que empezó, Coskú vos empezás a tanquear? No, no soy amigo No, le tiré el hacha y no me agarró agro, no sé si vieron eso. Me dejaron el agro, boludo, no puede ser. Ah, fue Worf, la Lulu pegó a aquel. Sí, yo pegué pink. Ya compró más pinks que Kuskin en dos partidas. Fíjate cuántos pinks compré con Alistar, boludo, para que me cague ese game. ¿Te duele la cola, pa? A mí no, boludo, a Jelao, que compró RP para esta mierda. Va a ser balear Jelao, pa. Todavía no lo uso, Majer. A la de atrás, pegale a la de atrás. Eso, 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 me gusta. ¿Dónde está la Jinx? Ah, la Jinx no está jugando. No, pero no me robé los minions, inútil. Eso es malo. De frente, vamos a ganar una. Sí. Ok, Majer al fin, no va a seguir. ¡No te muerdas luego! Leviathan Gaming. ¡Buenakum! ¡Buenakum! ¿Cómo se siente jugando con un super decente? ¡Pero güeón! ¿Dónde está el Larius? ¿Dónde está el Larius? Ya lo maté. Ya lo maté. Tranqui, Jelao, yo puedo con estos. ¡Pero DALY! Pero Macher vos Macher me intenta robarse ese hace media hora Perdón, Chelao, yo quería hacer mi jungla Dale, Macher Como el gana va a salir vos Pero weón No tiene nada, tiene todas las stacks Pero sos imbécil Veniste a puro cagar la línea, jorobado de mierda Pero wey No tiré nada, boludo Me impute a mi No tenía nada, pelotudo Le fui a pegar Le fui a pegar y me rompió la jeta Tenía todo Grafo Tenía la E, la Q, la W, tenía todo Dale, Macher Grafo Grafo ¿Qué haces? Vos me robaste, me estuviste robando minions a propósito Ahora bancatela ¿Pero por qué no ayuda? Porque voce me robó minions Ay Ay No, 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 no puedo jugar botas, me la van Me voy, me voy de acá Voy a ayudar a Chelao, voy a ayudar a Chelao Sí, sí, ven Sí, sí, ven Le dice Sí, sí, ven Le dice Hejate Me dejaste ni mierda Me dejaste ni mierda Me vine a pedir ayuda Me dejaste ni mierda Te dejaste ni mierda Me dejaste ni mierda Y él te dejaste ni mierda Chil, chill, chill, chill ¿Para qué me llamás si sabés que me mata? Hasta flash parado Chico de puta no ves que estoy ninguno Espérate Ok, sali, sali No, ese chivo pega como un padrasto ¿Para qué hizo? Ok, al lado voy yo Final 2 Ay, mira el Ramanini, Osman Ahí voy yo, al lado Ay, cómo perdí a Racky Si perdemos este Yo nunca más juego con ustedes Nunca más en mi vida, eh Racky, nos hacemos un nuevo equipo, boludo Juego con Tommy Pervans Rackings y no sé Oh, con Rackings Con Rackings no tenés que jugar más Rackings, clave Estoy, estoy en bot, estoy en bot A la Morgana, a la Morgana Ay, nos vi, nos vi, nos vi Eso ganamos juego, eh Rapaniños, weón, demuestra Dale, demuestra, Rapaniños ¡Para que nada! Pero weón Me quiero matar Ah, pero... Rackings está jugando en contra un bot Ayer se llama Si, me parece ¿Dónde hicieron Dragon estos chupapijas, boludo? Ahora Wow ¿El Bicent? Está a medio Mager, ¿cómo no viste a Morgana? No vi, no vi, no vi Mager, call aquí, call aquí Yo puedo ir, lo puedo ir a llevar ¿No? ¿Qué es el Lolo? Vení, vení Mager Mira Martín, esto aquí se llama un P Aquí, aquí, aquí Eso se llama un P Mira cómo usa la Morgana Dale, dale No tiene ulti, no tiene ulti Ah, me pega... Me pega mucho No está el Dario Cuidado, Martín Vale, Nico Guad No mato, no mato, no mato Pero... Pero weón Este hijo de puta Está gosteando También Rakis No me dejaste en banda Eso es un buen compañero Ahora te tengo que taxear mid Bueno, dejate de joder Ese pelotudo Me salta en la cara con el... No, 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 no Ah, ah Es que tengo el Yeli La sacaron como... Winions Guad Guad Ni toques, ni toques Uy, están todas acá Pero un weón Pero las torres de... ¿Qué hace Yelao en el Crab? No... ¿Qué es ese hijo boss? Estaba bajando, pero... ¿Por qué estás en el Crab? Tenés que estar sacando placas Free Si Otra vez, bueno Me van a sacar a medio ward Un wardcito por acá No tengo Nooo Déjame, déjame, déjame ¿Vos un facecheck, mi pana? Y pero... No me tienes un... ¿Tacamos esa placa? Sí, sí, sí Mala mía, mala mía Toy, 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 toy WTF? Corre, corre, Julio Pero... Déjame curarme con los minos Pero cállate, weón Pero conche madre Está cegando el carro Está cegando el carro Está cegando el carro Esta la botamos Obvio que la botamos, pelotudo Pero la concha, me hicieron un concha ¿Qué flipas es ese pelotudo? Eh, Nico, grafico una ¿Qué? Vamos a medio, vamos a medio Vamos a medio Me gustó eso ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, sí Vamos bien, nadie Ah, me morí Pero una bien... Soy un... ¡Ayúdame! 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 Pero... Pero fue sacando el blue, weón Fue el blue más corto de mi vida Dejame, aprende A ver, venga Casi tú Pero encima me robó el blue, el pelotudo Ajá, vuelta ahí ¡Eh, eh, eh! Rackis, rackis, rackis Voy, voy, voy Estoy acá, estoy acá Yo tengo arro de Zayton Tenimos acá, los chordos Uy No, 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 pero fuimos los unicos dos. No, 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 si no es que te hablando. Si le dice, si le dice. ¿Estás vegano? ¿Un huercito? Por fin no entendemos una, po, weón. Siempre nos faltan 5 para el peso, po, weón de mierda. ¿Dónde estaba el gelado? Si yo mate a la Neko y me metí. Pero, ¿por qué no viniste al Darius? Si Racky coló Darius y yo también estaba con el Darius. Está inmatable el Darius, weón. La Neko va a 2-6, gelado. Lo encaré yo solo, me quiero matar. Pega, 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 lo matamos. Ven, Illuminati, weón. No, Neko, te vamos a hacer un plenium difícil. Ah, tengo ítem. Te vamos a regalar la cajita que va a ganar. Están duros los minions, Racky. Cerra la de Horto, malo. Acá, 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 acá. Morgana, Morgana, vos. Karma. Fika, atarado. No, 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 no. Dale, dale. Te quiero esto para ayudarte. No está para morir. Estamos acá, boludo, dale. Yelao, ¿qué haces? ¡Robando jungla! ¡Puyea! ¡Pelotudo! ¡No te dé el cerebro! ¡Puyea con esa mierda! Que lo único que hace es puyear es dejar de robarme la jungla a mí. ¡Idiota! Tranquilo, chido. Pero perdón. ¡Dejar de robar jungla todo el día con el trindamer de mierda! ¡Puyea! Tranqui, estamos bien, estamos bien. Obvio que estamos bien, pero el pelotudo está perdiendo todo. Cuidao, cuidao. ¡Ayuda, ayuda! ¡Pil, pil, 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 pil! ¡Puyea la morgana! ¡Puyea solo acá, Darius! No puede ni flashear, boludo. No, es que sí, es que sí. Es que somos los hijos de pobre. Pone ignite al Darius, por favor. Yo dei ignite al Darius, pelotudo. ¡Antes de que se cure 3 kilos, boludo! ¡Pero mira el replay, man! Buena, buena, Vicente, Vicente. Pero qué es eso de escudo? Hey, Lulu Darius. Ni siquiera estaba Jinx ahí. Bien, Chelao. Bien, Chelao. Bien, bien, bien. Chelao, si hubieras empezado a pucia cuando tenías que hacerlo en vez de estar robándome las junglas, ¿sabés que dónde estaba, no? Tirando inhibidor, pedazo de tarado. Vale, Coscu, tranqui. Echa de mi madre. Dejalo, estás jugando bien, voy a estar tirando torres. ¡Pero hace media hora tendría que estar tirando torres! ¡Pero estamos ganando, estamos ganando! ¿Se gastó Fletch? ¿Majer? Te matás. Hola, 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 hola. Ok, ok. Vení, 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 vení. Morgana no tiene vida. Ah, no, no hay nadie. Saqué toda la vida al Darius. No peleamos ni en pedo. Saqué toda la vida al Darius. Me tiró un flash. Pero, boludo, ¿qué es eso? Nea. La Morgana me está haciendo un hijo, boludo. A ver, no tiene flash. La Morgana me está haciendo un hijo, boludo. Atajo todas. ¡Pero nos ganamos una! Tranga, tranga, tranga. Este cuarto drag... Si voy Q es ese, ya fue. Igual no hay un ward, boludo. La Morgana me pega una Q de fog todo el tiempo. Está de nuevo grafoca, que sea toda. Sí, y aprendí de tu armada, mi puta. Uy, me gusta, me gusta, Marto, me gusta, Marto. Bien. Buah. Buena, buena, buena. Salí, salí, Rakis. El escapista, el escapista. Pero, perdón. Eh, está encerrada, ah. Matalo, 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 matalo. Ah, venigo acá. Peguen, 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 hicimos una banda de daño. Bueno, weón. Son malísimos, son malísimos. Dale, Rakis, metí una chain, estúpido. Tranquilo. Falta, 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 la potencia del postre, eh. Sí, tiramos, nié. Tira, ignite, ignite, eh. Tira, ignite. Tira, ignite, mira esta wave, gelado. Tenés que estar siempre en la sold. No, tenés que pushar. Uy, uff. Uy, 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 uy. Salí, 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 salí. Qué salí, coño, ya de tu mano. Creo que tiene que sacar armor pen. Yo creo que va a salir, eh. Ah, si lo hace mierda. No creo que va a salir. No creo que va a salir. Uy. Estamos sacados armor. Con una, estás... Haceis craft de acá, después, gelado. Cuando estés volviendo. Un solo, un solo, un solo. Puchea, un solo, un solo. Puchea, un solo. Escucha, un solo. Puchea, un solo. Sí, escúchame, Major. ¿Por qué estás atrás mío, boludo? Es un pelotito. No, no, están llenando todo. No, no puede tirar, WTF. Tiene, tiene E ulti, tupido Se murió, se murió Se murió, se murió La Jinx está acá arriba, la Jinx está acá arriba, no tienen tanto daño Nooooo Te estoy diciendo que la atajo Está Jinx y Lulo acá atrás, está muy lejos Vení, vení, grafote Esperen, 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 esperen Chelao está solo, estamos todos low Dale, dale Listo, 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 ya salimos gachos, no ha murió nadie Chelao, mira tu equipo, por favor, estamos todos defendiendo a Graf Está bien, lo saqué encima de todo Tiene visión acá, el gorro de ese ¿Me ayudás? Si, si, si Voy bajando, voy bajando A Dario, 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 Dario Ah, me morrí Ganamos eso Salí, salí, salí No, no, ya no lo puedo hacer Está en flanco, eh Te veo, Racky, te veo Te veo, Racky, te veo Con Ghost ¿Cómo vas a meterme si no tengo ulti, pelotudo? Pero por eso no tenías que, no tenías que pelear tardito No lo pruebo No lo vi No lo vi, no lo vi Igual no pueden hacer nada, no pueden hacer nada Si, Shelao, ¿cuánto obtienes? Igual, igual, tenés Ignite Ojalá, igual, tenés Ignite Ojalá, Ignite ¿Van a ser Baron? Van a ser Baron No, cuarto Dragon No, están esperando derecho, eh Yo llego a salir, creo Sí, alma, eh No, no van al Baron, no van al Baron No van al Baron Llegamos igual Yo le pego desde acá Yo le pego desde acá, ¿no? Rápido, 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 rápido Pega, pega, pega Yo voy a congelarlo, eh La JX está abajo, no tienen daño igual, por culero Ojo la ulti de Jinx, ojo la ulti de Jinx El Smite El Smite El Smite El Smite Salimos, salimos, salimos Salimos, salimos, salimos Salí, 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 Martín Yo salgo, yo salgo Yo salgo Fede de Chelao nomás, güey Con Baron Bien, Chelao Bien, 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 bien galeado, Chelao Chelao no carió una mierda Pero me gusta que le digan cosas buenas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puché a con Trynda Me soy puché, imbécil, güey No, pero antes ¿Qué hueón juega a Trynda y no puché a? Dios, he puchado todo, hijo de puta Cállate Dromedario con Chetumare No, no te leo Maron Pero WTF, Martín se hará la joda Pero si lo estoy jodiendo Si él me dice Dromedario a mí Él no tiene nada de Dromedario No te caes a de Colgate, güey No, no, no No, 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 no La asistencia ¡Ey! ¡Chings! ¡Chings! Te asolá ¿Voy a medio o no sé, güey? Para mí Vos lo tirás solo, no? Sí, ya fue Sí, ya se me lleva A ver si me viene algo El Dario estaba arriba Igual te más faqué ahí Me gusta Chelao lo que veo Dale, dale, venís, venís, eh, metan waves, metan waves, metan waves, pusíenla waves, pusíenla waves Mira el gordo, el gordo Darío El top está cayendo así que tranca Me morí, me morí, me morí Voy a con el Darío No, 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 no Eh, cortemos los back, cortemos los back Ay, damos de comitolas Pero me flashó, boludo Esa Morgana está en una, boludo Esa Morgana está igual, esa Morgana está igual Hijo, boludo Volvé, cagón, volvé, volvé, volvé Sí, sí, raquete Qué mierda es, güey, esa Morgana Pero re, chelao Si estaba recién acá el Darío, hijo de puta Pero si está top Chelao, tienes que mirar el guapo Sos un campeón que pusiera todo el día, pusía Dejá de hacer golems Mirá lo que te cuesta tirar una torre Májer, 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 cortá el back Acá estoy con Coscu Acá estoy con Coscu, chelao Chelao, chelao, quiero cagarlo, trompás, pero no puedo Claro, te rompen acá Claro, te rompen acá Pero es un estúpido No puede ser que no puches con ese campeón Se puchado todo, hijo de puta Jajajajaja Qué que haga Dejame eso, dejame eso Cierra el culo Qué te va a dar Me cagaste la línea, hijo de puta Es una basura jugando al LOL Qué mal puto a favor de Chelafer Que le cagaste la línea Qué Me dijo Vení Me dijo Vení Me dijo Vení, me mató Me iba a los cero Me dice Vení No tiene nada Me tira 12 kills Y me rompe la cara Pero si no tiene el Ghost Y el Flash A eso me refiero Soquete de mierda Tenía la E Todavía tenía la Q Tenía la doble Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda ahí Vamos, vamos Puyén La Jax no va a venir No va a venir Sí, ahí no hay gente en top Es un Trinda Podía ayudar Mira, el tipo está desmurfiando Dale Tira la cosa que hacen No, hijo de puta Pero si te sale la vida El equipo de un soquete Es que no cuento Pero perdón Salí mal fin Pero por una culiada, weón No me va a matar No me va a matar Estoy haciendo tiempo Para que mi equipo pushee Lo que no hace Chelao Qué dios Hijo de puta, weón No, si te cuesta Cierre la puta A ver, si lo van a hablar Mi intelecto de una paleta Cierre el orto, hermano Pueden cerrar el orto ¡Aguanta! ¡Aguanta, weón! Ajustar la potencia De la locura, weón Migo, por qué No, está cacacúa, culiada Doblada, weón Come no... No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Ok, vale Xylao, Xylao ¡Ay, necesito Que vayas a una lane, por favor A mi me echó un huevo la jungla Pero anda una lane Amigo, no tocó minions hace diez minutos No puedo pa' ¡Tene doscientos y cu쟁, cogete a todos, Xylao! En serio te lo digo, boludo La vamos a perder Concentrate, peletudo ¡Está cargando solo! Pero... está cargando Pero no puyea Yo tengo que tener corta cura Van a ir al dragon, al dragon Cuidado, esta la Caitlyn sola Si tira a Ghost, te chacea Dario, 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 Dario El Lulú, el Lulú El Lulú, el Lulú, el Lulú, el estúpido Si, te estoy ayudando Dale Coscu, puedes pegarle Pero tiene una Lulú atrás hermano Dale, dale, dale Alguien que me cubre, alguien que me tire Un spell La concha de vieja ¿A donde juego? Bueno, Mayer se dio una karma Jinx esta atras, Jinx esta atras Tengo que iniciar y pechar yo para que pase algo En este equipo, no entiendo El lado de arriba Martín, estúpido Como mierda va a ser la de arriba Asi Bien Rakis Bien Coscu, bien Rakis ¡Hola! ¡Hola esa mierda! ¡No pedimos a Shelao, es malisimo! ¡Me lo acabo de revivir hijo de puta! Che Karma, podes darme escudos No se, estoy solo, estoy jugando solo Estoy jugando solo ¡Se lo saben jugar! ¡Come todo! ¡Come todo! Hace varon, Drake varon Drake varon, Drake varon Andá el varon, Shelao, andá, arranca el varon Dale Shelao, corre, 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 maratón Oh, no tengo manada, me lo juego No, no, andá, 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 andá No necesitamos, si ellos están 2B ¿Cómo me...? ¡Da B, da B Rakis, da B! ¡Da B, da B Rakis! ¿Qué vas a hacer con...? Bueno, fruta miel Fruta miel y soñá, soñá Sí, 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 bien, me gusta, me gusta El Dominic es una mierda ¡Hola! ¡Hola! ¡Por favor, te lo pido! Unos pajaritos de mierda Sí, parán, parán Pido disculpas ¡Dame B, da B y peleemos mit! ¡¿Qué B? ¡Claro, tábile! ¡Claro, sí! ¡Aquí de nuevo! ¡El se los cortó! Esperen, ¿se me bugueó? ¿me escuchan? Ok, y estoy Cuidado el Shelao, no la... ¿La en medio y ahí metí? Bien, hay que ir diciéndole a Shelao Ya estoy, ya estoy eh tenemos que pelear ahí ganamos, ganamos, ganamos miren ese pelotudo, como ganamos dale, dale, dale la Jinx, la Jinx tranca Goku, tranca, tranca que está jugando la puta madre martín tengo GA, tengo GA, tenemos el bravo, del infierno que del infierno, ancestral pelotudo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja tanquea de redditch go, cagón dale, dale, a ver, a ver soy adorable soy adorable soy adorable boludo uuu, lo larga que la hacemos weon, por la mierda esta wea, todos los juegos, tanto costaba ese es mi team weon si goooool bien bien que nos cuesta ganar contra bronce bien, equipo está bueno los motos bien y puse GG en team chat o sea, ni para eso sirvo ah, si es verdad ganamos, golpeamos, vamos se puede decir que el Olaf no se quedó atrás del otro funga weon eh, mas o menos si le rompí el orto si le rompiste el orto weon iluminati sacaron todo el objetivo weon ah, yo pegué mas en chelao porque sacamos varon y dragon y sacamos dos varon chelao, pegué mas que vos chelao, pegué mas que vos para hacer lo único que tenia que hacer pusear basura basura todo el dia jugando a cliquear el mouse y no podes cliquear un campeon enemigo sos una basura y discutis pelotudeces todo el puto game robandome mi propia jungla no, que dice hijo de puta me robaste mi line me cagaste la line me cagaste la vida weon pero pelotudo fui al tanque y hice 21 cada año y vos hiciste 10 10 eso tambien es verdad pero que iba a hacer si yo tenia que espupuchar nomas con tal objetivo me tenia que ir a otra line y eso era nomas chelao chelao no tiene nada no tiene todo no tiene flash y ghost y con eso no me hace daño chelao me hace daño con las habilidades 4 wards oh my god a donde juega este yo le quiero decir una sola cosa chelao tenia al darius corriendonos abajo de las torres y toda su linea toda su linea con la wave chocada pero al lado de la torrecita del enemigo a ver quiero analizar eso quiero analizarlo porque me hartaron estuvieron hablando todo de esa play no puede ser chelao no compro una pink en 3 jogos en todo en 3 jogos a ver voy a ver el replay voy a ver el replay pero Coscu igual no entiendo porque no tiene nada significa no tiene summoners no no tiene q w e amigo me dijo esta free no tiene nada mira analiza no 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 le puso ni un punto a las habilidades que cree que es un imbécil un imbalido le falta un brazo pelotudo esa no fue el problema esa no fue el problema llegan a mandarlo a medio oriente para que trabaje ahi cargando cliente bueno esa no fue el problema fue la que no pusio ahhh no si los dos son malos se arreglajó de listo son horribles vas a remarcar al tipo si sos horribles tambien a ver que 1v9 perdió dos tricks a una morgana y perdió la pelota del rojo de topo tambien animal esta muerto arius no Coscu te caiste disculpame pero te caiste que mierda cabla le intenté flashear la Q y no me dio el cooldown con la E de mierda que te no ca peda boludo chica tombo y es lamentable weon pero si yo venia a 2-0 en ese momento man ganei un icono poro por todas las partidas la concha de sus viejas de los 3 a meo no se lo a meo no le pude cancelar la E con el flash eh tapa una flex igual Shelao vos te fuiste después Shelao le dio todos los putos stacks y se fue Shelao le dio todos los stacks y se fue mira lo que me hace mira lo que me hace es ilegal me tira la E no puedo tirar nada no puedo tirar nada cuando me tira la E y le tiro flash para que no me meta ese daño obsceno y me lo mete igual porque se queda el me llamo el me llamo amigo yo le quise flashear adentro de la Q para que no me pegue el super daño te quise flashear adentro de la Q la wave te perdió chelao la wave esa yo fequeo después de eso yo fequeo viste pero ahora me entendí cuando tu crees que hiciste algo bueno pero fue un amigo miren esto no solaba por Lulu Majer se fue solado por Lulu porque usted no me ayudó porque usted no me ayudó mira el dodge que le acaba de hacer a Lulu por favor analizalo ese outlay amigo no lo puedo creer que paso que paso si porque el animal mira donde sale el animal otro mira ahí saliendo vos me estabas robando minions yo tenia dos minions tenia dos minions como te estaba robando no 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 pero para en para en para en quiero mostrar a mas que analizas yelao por favor analizame la partida de yelao quiero saber quien tiene razon vos enfocas yelao en camara rapida y fijate cuando esta haciendo un grompo por favor un grompo del lado derecho osea de nuestro lado miren como la wave le esta sugiriendo por que no venis a pushearme por que no venis osea esa wave le esta invitando por que no para de entrar no para de entrar es como que es como que es como que miren como esta vuelta esta vuelta sobre los pájaros la juroba esta correcta en este caso obvio que esta correcta ahora va a ir miren todo lo que tarda en darse cuenta le estoy diciendo por favor que estamos pusheando papi que pushe eso no 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 pero yelao te voy a defender no 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 se abre la cola martin defensa la golpe hablamos de tu drakes que se comia una jungla guerra para un platino 2 o no? que? o hablamos solo de este lado aqui pelotudo lo que pudo tirar la terra igual era horrible eh, regalaste alma regalaste todos los dragones weon incompetentes el alma la tradiamos el alma la tradiamos por un por un si el alma la tradiamos Juliano te robaron todo weon amigo mira el farm mira el farm de la morgana si porque yo le robé toda la jungla a la prostituta weon yo también te invito te invito a hacer una cosa yo te invito a hacer una cosa yo te invito a hacer una cosa yo te invito a hacer una cosa contá contá cuantos campamentos me sacaste vos a mi no le pegan no le pegan no le pegan lo ignora acaba de entrar y se queda mira esta mira esta me dice mira esta me dice oh oh chelao chelao paren 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 a todo esto a mi y a rakis casi no asolea no asile no asile no asile no asile no se lo pasamos piola amigo chelao chelao reconoce que me robaste mas jungla a mi de la que le robaste al otro jungla que estamos haciendo rakis no asile esta mierda es que estaban todos gritando boludo no se podia jugar acá alta teamfight analizale a la concha de su hermana al daiiis mira la karma jugando no es solo yo what the fuck no ganes solo yo what the fuck que hiciste igual el hola a ver ah el hola ni se crea de yu a graf no igual el hola esta al cintelando el hola es horrible pero que estoy en juego al daiiis Ahora la cague, porque el Neko de mierda me tiltea, boludo, no se cual es Le tengo que decir por favor, Martín estúpido, es la otra Ay, manqui, acá hubo mucho teamplay, eh, mucho Mirá, mirá, mirá el Olav, mirá el Olav ¿Cómo voy a saber que es la de arriba? Porque tiene el ulti, hueón No, pelotudo Sí, mira, retocé, por favor Mira las botas de Gelado No me digas, no me digas, no, 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 Gelado, sos inimputable No, ahí realmente pasa el nivel de estupidez, humana, grande No, pero si tenía mucho ataque speed, ya fue ¿Pero compra CDR, po? No, Koscu no te conviene analizar este game igual Jugué solo, jugué solo esa partida Si querés analizar a Rakis, también tenemos que analizarte a vos, eh Para, para, ahí Rakis vos estás pateando para arriba, no sé por qué, eh No, no, él lo calió, él lo calió, estábamos esperando a mi nivel 6 No, ahí está, está bajando, está bajando, está bien, está bien No, ahí yo dije que voy a ganarle la presión a medio para que el Major venga Y el buen me dijo, no puedo No tenía maná, no tenía maná, pelotudo A ver, a ver, a ver, podíamos 3 vs 2 Mirá, mirá el estupidez que meto, está bien Me juzgué abajo de la torre, tengo que, bueno A ver, a ver, este dive Yo siendo neutro, yo siendo neutro Yo siendo neutro, el parking de Vicente estuvo dudoso igual, eh Se pegó una vuelta entera Pero sale bien esto Buen estupidez Bueno, bueno Yo estuñé a los dos Pero roba niños, eso es horrible Mirá, estuñé a los dos Estúpido Amigo, estuñé a los dos Yo no, ya había llegado Analicé el hook que me mete el Thresh Atrás de los minions me lo metí Pero ahí, ahí hay un super gap Mirá, 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 mirá el hook No, no, ese es... No, no, ese es lamentable Es así Ahora, doble stun, doble stun Y yo no sabía que estaba eslogueado Ok, ahí, yo estoy eslogueado con el Thresh Te pegué... Para mí es su gap ahí Eh, huyeron ¿Vicente está tanqueando mucho? Mirá, 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 mirá Marquis Miren a Marquis de Marquis como nunca deja tanquear al Tibber Oh, mi voz Nunca deja tanquear al Tibber Y le pega al Minion Y le pega ni unnecessary Y cierra a Flash Horrible Re wat No, tranquilos, tranquilos Entregoémos, yo no quiero criticar a nuestro Host Niko Pero Niko podía tirar el stun después del stun de Lali Pero si te tanqueaste, tú no sabes Tú no sabes, si fuiste tanqueando Nunca dejaste que el agro le pegué al tío No entiendo, tontico Daiveaste antes de que llegara Ahí fue tu primer error Ahí cagaste el dive, cagaste el dive No, yo estaba abajo de la torre y iba a ser dos No interesaba Yo tenía que tirar Pero tení que tirar Pero tení que tirar Que Rigg y yo me a pegar La vida al destino Si, se murió antes, se murió antes No, es lamentable Tu sacaste la caixa de mi lado Sacaste la caixa de mi lado Hablando la verdad Los tres se caen Si no fuera por grafo No matabas ni al 3 No, los tres tocaran mal ahí, eh Si me pregunté y quieres Tampoco te voy a decir la super estella Fue el peor, fue el peor Rackis El peor fue Rackis Y todos lo sabemos Si, amigo Te lo digo de corazón Fuiste peor Leíste, leíste shutdown Usaste mal el flash No dejaste al tío a estanquear nunca Te necesitaste el agro de la torre dos veces mal Yo iba a morir igual Rackis Yo pensé Ok, muero Pero matan a la caixa Claro, yo dije Ya no salió Después vi que el gordo Rackis se fue de cabeza Es que la cagó Rackis Y el lado renazó Y el lado renazó No es tu culpa No es tu culpa No es tu culpa No es tu culpa Rackis Rackis tiene que resistir el agro de la torre Y que empiece a taquear al tibres Y sale bien Ellos ya no tenían nada para hacer Nada Y la realidad es que no hizo ese salistepe Entonces para cuando le llega la ulti de gem No lo viste, hermano No te acaba No, no te acabas No, no te acabas No, no te acabas Rackis Le pegó dos veces a los minions Nosqueándose ¿Nosiquiera tenía ahí stun con el tibres? Si, tenía stun con el tibres Los stuñé a los dos A ver Mirá Si Los stuñé a los dos Y los tiré la W a los dos No, ahí tenía el stun No los stuñaste malo de mierda ¿Qué dice? ¿No los stuñó? No los stuñaste malo de mierda Toda la play fue tu culpa Ah, ven, ven Ven, ven Ven, ven Después tiraste la Q Ahí estuñaste al weón de la derecha recién No, porque se lo stuñó Grafo No, no, no Mirá bien Mirá bien Estaba en cárcel, eh Si, grac Bien, menos mal analizamos a esta weón A ver Martí se lo atacó A ver, paren, paren No, si stuñó Acá, no Acá tira W A ver W a la derecha co No stuñó ahí W R No stuñó ahí tampoco No stuñó ahí tampoco Ahí, ahí está Marcos Tienes las caras Oh my god Ahí tiene una foto de Kaisa La play mala fue de Martín Perdió el foto Oh my god Lo descubrimos Bien Hace dos años hablando mierda Todos Doble T Habla, habla alguna cosa Por favor Habla pelotudo El estupe de Grafo El estupe de Grafo Amigo, por favor Miren el Racky Miren el Racky Miren el Racky Lo confundido que sea No, no, no Es que yo pensé que había destruido a los dos Amigo, pero analizame lo básico de Racky a los Crips Por favor Fue uno a los Crips Yo ya hice, yo ya hice todo a mi propósito Vos ibas 2-0 Tenías un score y una reputación que cuidar Jajaja No tuñaste a nadie No hiciste nada Creo que tenia que hacer Ah, Coscu, 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 Coscu Ok, que, listo, listo, listo esa mierda Coscu, sos indefendible Coscu, sos indefendible No soy indefendible No soy indefendible No soy indefendible No soy indefendible No tengo 73 skillshots Ok, analicemos mi paso Son lamentables Pero acá yo dije Oh, se murió mi Annie ¿Qué hago? Mucho nervioso Que equipo mala, man Acá, ojo con el flash Que me critican Ahí le pegué stun Básico Me lo robó a Granito Mirate básico, mirate Mirate ahora, mirá, mirá Mirate básico Con ese básico trolea todo Que ahí quiere cancelar el agro Y nunca lo iba a cancelar Porque está al lado de la torre todavía Pero miren ahora Eso no alcanza Miren ahora Tiene flash todavía Miren básico al minion Y flash con todo el torretazo en la cara Tira flash después de 8 años Ahí está porque venga el campeón Y Rakis no Amigo, es muy malo Rakis Es muy malo Yo no me defiendo Cuando la cago digo Si, la cague Si, bueno, entonces dejá de decir Que es culpa mía No, pero el que más la cagó fuiste tú No, no, no No, no Vos fuiste contra peor Yo iba, amigo Yo iba a 0-3 Daba lo mismo Parado, parado Seguí viendo, seguí viendo Me viene la Morgana Me escondo Ay, mira el Ramanino jugando Era free, era free Él quiere que me de vuelta Él quiere que me de vuelta Era free esta pelea Era free Mira, no hay nadie 2v2 2v2 La Morgana todavía tiene black shell No importa 2v2 free eso No, me rebaiteaste, majer Eso no se peleaba No, no, eso es horrible No, no Eso es horrible No hay que ni analizar esa hue Esa hue es una estupidez Eso era limpiar la hue, vilito No, mira, mira Era free fight Eso era una free, free No, no, no Era matar a la Morgana y salir No, porque son malísimos, majer No, porque son malísimos, majer No, what the fuck Mira ahí, ultié los dos Estuneo, estuneo a los dos Y la N no hace una mierda No pega una mierda Mira eso, mira la N jugando No hace nada Mira la N jugando No hace nada Mira la N jugando No hace nada No hace nada No hace nada No hace nada Mira, mira, mira ese tipo jugando Era free, era free Era free Gracias Lucio Muchas gracias Amigo, majer es un estupido Usted es un idiota Mano, mano, majer, majer Majer, cabeza de poronga ecuatoriana Son 5 Tardas 3 horas en matar Te necesitas de mierda Si, porque no podías Ya, nos habiamos ido Ya te gigante Incorporabas TNERA El perro No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y nos dimos cuenta Que el problema no era el Udill No pasa nada El problema era el Udill Absolutamente El problema fue el Rodaniños Literal Si, si, literal No sé que se evita en el Cheyenne, man Me enseño a Chelao Amigo, inviten ya, inviten ya Amigo, de que sos pelado Te convertiste en lo más parecido al Mishor que vi en mi vida Ya, te pasaste Cómo me veo pelado, de luna al di Como el pico, weón Te ves como la tula, weón Y como la tula de Chelao que no se para Amigo, como mierda no saliste de la torre Oh, se me había olvidado Que no se tenía que discutir leyes contigo, weón Ay, pero si se está jodiendo La cagué primero yo, pero después la cagué este peor robozo Yo voy a llamarme Si en la noche de la ciudad Te encuentras perdida Si necesitas que aquí sane todas tus heridas Sé que dije que no volvería a pasar Sé que dije que no volvería a pasar No, ya No, ya No, no, ya Que no se puede